Hola Empezamos en 3, 2, 1, go Suscríbete Despierta Cuba, despierta Cuba ya Oye chico despiértate Mira que ya amaneció Te invito a todos Comparte Oye mi hermano Infórmate con Liu Infórmate Ya llegó Liu Santi Esteban La que te mira a los ojos Y te dice la verdad Ya llegó Liu Santi Esteban La que defiende a lo oprimido Y saca lo escondido, lo prohibido Ya llegó Liu Santi Esteban La polémica, la energética Enemiga de la censura Ya llegó Liu Santi Esteban La luchadora, trabajadora Que no te cuenta cuentos La que denuncia las injusticias Y te trae la realidad La que no quiere que pases hambre Ni que te caigan a palos La que desea a los ojos La que desea que te emancipes La que desea que te emancipes La que no cree en las coyunturas La que denuncia lo mal hecho Esa es la que te grita con fuerza Oye mi hermano, despierta a Cuba Pa' que tú miras, jugo a visión, si ahí no hay información Despierta a Cuba Oye, un Paco, Cuba decide Despierta a Cuba Damas de Blanco y Liu al frente informando Despierta a Cuba Liu, la corresponsal de guerra cubana Despierta a Cuba Esa muchacha, señores, dice lo que le dan la gana Despierta a Cuba Oye, no te metas con esa cubana Despierta a Cuba Que te metes por la cabeza con una palangana Despierta a Cuba Libertad de información Liu Santiago Despierta a Cuba Despierta a cubano que está dormido Despierta a Cuba Otro 14 de febrero esperando por el flechazo de Cupido No inviertas energía en causas perdidas El amor te lo da un cuerpazo nuevo Y que mejor que My Cosmetics Surgery Si hablamos de figuras perfectas El flechazo te lo da la maquinita Llama ahora 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 My Cosmetics Surgery La clínica número uno de toda la nación Llámalos Llámalos para regalarles este 14 de febrero Algo a tu novia, a tu esposa, a tu mamá A una amiga Pónganlas bonitas Un KIF certificate en mi vida Vayan para allá Buenas tardes por la tarde Mi gente bella Yo soy Liuso Antiesteban Esto es Despierta a Cuba Y hoy está caliente la cosa Porque vamos a poner la denuncia De un padre desesperado Que está aquí en los Estados Unidos A que a su hija La han asaltado en Cuba A plena luz del día Supuestamente el hijo De un mayor del Minin Tengo toda esa información La denuncia del padre Las fotos de la muchacha Como ha quedado Por favor compartan Porque estos casos Son bien duros Yo me imagino La situación de ese papá Que está aquí en Estados Unidos Sin poder hacer nada Y además la muchacha en Cuba Que está Que no quiere salir de su casa Que no quiere ir a la universidad Que tiene miedo Que este señor Que además parece Parece que no es la primera vez Que lo hace Está amenazándola Y además Hay otras muchachas Que también han pasado por eso Supuestamente En fin Vamos a estar hablando sobre eso Tengo toda la información Y vamos a estar hablando Sobre una carta Que le hizo Fidel Castro En un momento dado Al presidente del Banco de Cuba Me parece que fue Cortesía de mi queridísima Bárbara Travieso Que la publicó Porque el movimiento 26 de julio Cobraba impuestos Es algo que yo No sabía Que me enteré Por la propia Barbarita Que me dijo eso Y yo quiero Compartir eso con ustedes Y también Compartir la denuncia De que hoy Está preso nuevamente Luis Manuel Otero Alcántara Artista cubano Que hace un par de días Se le derrumbó la casa Se le derrumbó la casa No Se le cayó el techo De la habitación Y puso un video Y Lo cogieron preso hoy A este muchacho Lo cogen preso Él sale de la casa Con un casco Es por andar con un casco Él está Protestando Por los derrumbes Y por el abandono Que hay en toda La Habana Con un casco Y por eso Lo han cogido preso Ya dos veces Hoy otra vez Está detenido Y desde aquí Lo queremos denunciar Estamos Solidarizándonos con él Vamos a entrar En la denuncia Del padre Vamos a entrar En materia Con la denuncia Del padre Que lo tengo acá Aquí Lo tengo Este es el muchacho Que hace la denuncia De que su hija En Santa Clara Ha sido asaltada Supuestamente Por un señor Que se llama Lo tengo acá Hola a toda la gente Conectadísima Besitos Lo tengo acá A ver Aquí lo tengo El muchacho Se llama Víctor Orlexis François Espinosa Rodríguez Víctor Orlexis Espinosa Rodríguez Y él ha puesto Este post Que yo les voy a leer acá Con todos los detalles De lo que pasó Con su hija De 17 años Dice Quiero denunciar Esto públicamente Y que se entere El mundo Que mi hija Lady Espinosa Bermúdez De 17 años de edad Fue agredida Con una botella Y recibió Varias heridas Este mes Por el hijo De un mayor Del Minín Llamado Juan Izquierdo Residente de Manicaragua Santa Clara Esto lo escribe El señor Víctor En su Facebook Dice que El señor Que la agrede A ella Se llama Juan Izquierdo Y el padre Que es mayor Del Minín También se llama Juan Izquierdo Dice que Los hechos Tuvieron lugar En Cumanayagua A pleno A plena luz Del día Con testigos presenciales El hijo El hijo del mayor Dice el padre De la muchacha El hijo del mayor El cual tiene El mismo nombre Que su padre Cometió este abuso Porque en la noche Anterior Trató de entrar A la fuerza A la casa De mi hija Y esta No lo dejó Entrar El aprovechando La ocasión Que ella vive Sola Trató De aprovecharse De ella Cosa que es Costumbre ya De este delincuente Ya que no es La primera vez Que golpea A jovencitas Y se la pasa Acosándolas Al día siguiente En forma violenta Se abalanzó Contra ella En plena calle Esto es lo que dice El padre De la muchacha Cortándole Con una botella La cara El cuello Y las manos Y la amenazó De muerte Públicamente Mi hija Se ha dirigido A la unidad De la policía Tratando de hacer Una denuncia Y lo que recibió Por respuesta Del oficial De la policía Que ellos No podían proceder Legalmente Contra el ciudadano A menos que La apuñalara O la matara Es lo que le dicen En la estación De policía Miren como Dejaron a la muchacha ¿Qué más tiene que hacerle A la muchacha? Este es el señor Déjame agrandarlo Para que lo vean bien ¿Qué más tiene que hacerle? Al señor El señor A la muchacha ¿Para qué? Señores Para que lo cojan preso Para que haya una investigación Para que Vaya Manden a alguien A averiguar Pregunten a los testigos Dice Dice que la policía Le dice Que La tuvieron La tiene que apuñalar La tiene que apuñalar O la tiene que matar Así que Este individuo Solo recibió Una multa De 30 pesos cubanos Una multa De 30 pesos cubanos Fue lo que le pusieron Y una carta De advertencia Con la que Se limpió El trasero Y ahora La sigue Acosando En la calle A mi hija Dice Víctor Orlexis Espinosa En su post De Facebook Dice Mi hija La pobre No quiere Ni ir a la escuela Teme por su vida Porque este desgraciado Hijo de papi Sigue en libertad Y no se hace justicia Ya lo ha denunciado En el municipio De Cumanayagua Y en la provincia De Cienfuegos Llamamos Para ver Por qué No toman acción Contra este criminal Y nos dijeron Que la denuncia No aparece La denuncia Que ella hizo Nunca la inscribió Pedimos Que nos dieran Una copia Y ellos Se negaron Dicen Que no tienen Obligación De dar Ninguna copia Esto dice El papá De la muchacha En su post De Facebook Ahora me pregunto Por qué Estas noticias No las dan En la televisión ¿Por qué No se toma Acción legal Contra los Verdaderos criminales Que ponen La vida De los ciudadanos En peligro ¿Acaso hay que Esperar A que mi hija O cualquier inocente Muera Para tomar acción Hasta bien Hasta Tenemos que Soportar Hasta cuándo Tenemos que Soportar Este tipo De abusos Por negligencia De la policía Nacional Revolucionaria Cuando se Hará Justicia Pregunta El El Padre De esta criatura Que se llama Lady Espinosa Bermúdez Y vive En Santa Clara Y fue Supuestamente Agredida Por este Señor Que tengo Acá Que se Llama Juan Izquierdo Y que Es el Hijo De un Mayor Del Minim Del Mismo Nombre O sea Que se Llama También Juan Izquierdo Entonces Yo me Pregunto Cómo Es posible Que ahora Ellos Estén Poniendo ¿Cómo Se llama? Artículos En En La prensa Diciendo Que Cuba Si es segura Para el Turismo Que Todo Es mentira Que Esto Es mentira Que La Revuelta De Santiago De hace Dos o Tres Días También Es mentira Que Todas Las Agresiones Que Hace La Policía Y El G2 Y Los Esbirros Contra Los Opositores Todo Eso Es mentira Chico En Cuba Hay una Tranquilidad Que Para Que Te Cuento Hay Una Tranquilidad Para El Turismo Le Ha Caído Vimos Que Se Recicló Un post De hace Un año De una Turista Inglesa Que le Cayó En la Cabeza El hotel El día De la Boda Y Hace Nada Mataron A una Canadiense Que Que Se Había Ido A vivir Para Cuba Y Ahora Hace Unos Días Han Matado A varios Muchachos En Enero En Holguín Y en Esa Zona Que Se Han Desaparecido Y Después Han Aparecido Muertos En Fin Ellos Dicen Que Hay mucha Tranquilidad En Cuba ¿No? A ver Que Dicen Ustedes De Eso Porque Es Que Yo Me Quedo Espantada Yo Me Quedo Espantada Realmente Dice Edward Bell Ramos Alemania Berlín En Santiago De Cuba He Visto Muchos Casos Parecidos Los Hijos De Papi Quedan Impunes Pertenecen A la Camarilla De Raúl Castro Así mismo Es Y Todavía La Policía Dice Que Fue Ferrer El Que La Atacó Dice Nancy González No lo dudes Porque Ahora La culpa De Todo Lo Que pasa En Cuba La tiene Ferrer No dudes También Que Ahora Lo Acusen De La Revuelta De Santiago De La Niña De Todo Lo Que Se Caiga Del Ciclón De Lo Que sea Toda La Culpa Es Ferrer Y De A No Aleman Y De Otahola Y Otahola Porque Hay Otahola Espérate un Momento Caballero Déjame Un Momento Déjame Un Momento Espérate Lo De Decirles Ahora Voy Para El Chat Un Momentito Y Vamos Dejar Esto Aquí Ahora Vamos Para Allá Lo De Otahola Mi Amor Vamos A Darte Un 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 Break Porque Otahola Está Acabando Con La Quinta Y Con Los Mangos Hoy Me Tropecé Por Casual Con Un Ex De Otahola Que Me Dijo Mi Vida Que Hoy No Nos Programa Bajo Ningún Concepto A Las Cinco Y Me Tenemos Que Estar Ahí De Vaya Clavados Esperando A Alex Porque Lo Que Va A Soltar Hoy Va A Ser Bombano Lo Siguiente Lo Siguiente Es Una Explosión Tras Otra Es Muy Serio Muy Grande Hay Que Verlo Hay Que Verlo Ir Mi Besito Mami Te Quiero Mucho Alfonso Rodríguez Dice No Hay Justicia Para Los Comunistas La Habrá Si Habrá Justicia Transicional Si Los Llevaremos A Los Tribunales Y Todas Estas Personas Que Están Agrediendo Físicamente A Otras Personas Que Están Persiguiendo Opositores Acosándolos Torturándolos Psicológicamente Porque Es Mucho Lo Que Se Hace En Ese Sentido Amenazándolos Continuamente Con Matarlos O Con Hacerles Daño A La Familia Todos Ustedes Van A Pagar Ante La Justicia Lo Que Están Haciendo Que No Se Olviden De Eso Carmen Valiente Dice Por Eso En Santiago de Cuba Le Fueron Para Arriba Al Violador No Se Sabe Si El Violador Está Protegido Por Ser De Los Chivatos O De Los Perros De ellos Podría Ser Por Eso Efectivamente Mira Que Buen Punto Ese Carmen Efectivamente Por Eso Es Que En Santiago Querían Matar Al Violador Porque Pasan Estas Cosas La Agreden A Una Muchacha Y La Policía No Hace Absolutamente Nada Entonces Hay Que Llegar A Ese Punto En Que Coges Al Tipo Y Tomas La Justicia Por Tu Mano No Está Correcto Pero Es Que El Sistema No Funciona Por Eso Es Tan Importante Que A La Hora De Exigir Exijamos Cambio De Sistema No Hay Reforma Eso No Hay Manera Está Corrupto Desde El Último Hasta El Primero El Sistema Está Corrupto Y Es Además Un Fracaso Está Diseñado Precisamente Para La Misera Y Para La Corrupción Roberto Sánchez Dice Esos Son Los Brujeros Con Los Sacrificios Humanos No No Hay Prueba De Eso Y Los Yorubas No Hacen Sacrificios Humanos Ninguna Religión En Cuba Hace Sacrificios Humanos Así Que Eso No Es Cierto Cotelo Yuri Dice Hola Mi Vida Un Gusto Saludarte Desde La mitad Del Mundo Quito Ecuador Gracias Saluditos Pablo Zavala ¿Cómo Estás? Cubano Libre Soberano Dice Increíble Eso Es Cuba No Hay Ningún Derecho Ni Libertad Los Que Mandan Y Sus Familiares Hacen Lo Que Les Da La Gana Muy Mal Así Mismo Es Déjame Ver Acá Juan Carlos Ramón Dice Y Eso Que Son La Mejor Quinta Policía Del Mundo Y No Resuelven Ningún Crimen Ningún Problema Ahora Grita Abajo Fidel Ojo Raúl En Una esquina Para Que Tú Veas Como Aparecen 500 Y Además Ahí Si Aunque Tú No Agregas A Nadie Ni Hagas Daño A Nadie Ahí Si Te Levantan La Denuncia Inmediatamente Solo Que Esa Muchacha Vaya En Estas Condiciones Y Ellos No Le Hagan La Denuncia Es Una Falta De Respeto Judith Marina Dice Si Eso Es Así Y Si Es Hijo De Mamá Y Papá Más Todavía Magnolia González Dice Hola Luz Luz Saludito Desde Suiza Hola Germán Dice Tiene que Pagarte Por eso Aquí La Propaganda No Es Gratis Pásale El Bill A Otahola No Mi amor Pero Como Yo Le voy A pasar Un Bill Otahola Si Él Es Mi Amigo Del Alma Yo Lo Amo Mi Todo Estás Loco No 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 Yo Lo Anuncio De Gratis Todos Los Días Si Hace Falta Nancy González Dice Como Cuba Si Va A ser Libre Así Mismo Es Lázaro Miranda Dice La Culpa De Todo Lo Atiene El Totí Efectivamente Dice Nancy González Si Exactamente Y de Ana Olema Ella También La Acusan De Todo Efectivamente Otahola Ana Y Ferrer Lo Atienen La Culpa De Todo Jorge Arturo Fundora Dice Liuz Y Ferrer Lo Tienen Preso Por Una Supuesta Agresión Que Sabemos Que Es Falsa Porque A Este Hombre En Cuestión No Lo Meten Preso Porque No Les Interesa Lamentablemente A ellos No Les Interesa Entiendes A ellos No Les Interesa Eso Vamos A Vamos Lo Tengo De Que Esto Es Lo De Luis Manuel Ahora Lo Vamos A Ver Pero Quiero Poner Lo De Babi Porque Babi Hizo Un Post Buenísimo Buenísimo Ustedes Porque Me Pareció Increíble Y Yo No Sé Si Ustedes Sabían Algo De Esto Pero Dice Babi Hace Un Par De Semanas Me Topé Con La Información De Que El Comandante En Polvo Cobraba Impuestos Antes De 1959 Y Extorsionaba A Comerciantes Cubanos Para Financiar Su Guerrilla O Sea Al Movimiento 26 De Julio En La Sierra Maestra Cuando Estaba De Prieto Blanco Fue Uno De Los Materiales Un Libro Que Me Llevaron A Esa Investigación Así Que Lo Compré En Amazon Para Conocer Más Detalles Hoy Recibí El Libro Por Correo Y Ojeando Sus Páginas Encontré Una Carta Enviada Por La Bestia De Virán O sea Fidel Castro Al Presidente De La Banca En El Año 58 Creo Que Fue El Señor Como Contribución Ver Las Fotos Con La Carta A Continuación Y Entérense De Qué Medidas Tomaban Los Rebeldes Contra Quienes Se Negaban A Pagar Dicha Contribución Señores Estamos Hablando De Un Millón De Dólares De La Época Ahora Serían Diez Millones Tranquilamente Vamos A Ver Qué Es Lo Que Dice La Dichosa Carta Que Le Manda Fidel A Este Señor Esto 16 De Septiembre De 1958 Dice Carta De Fidel Castro Al Señor Julián Zulueta La Lucha Armada Sostenida Por El Ejército Rebelde Contra La Tiranía Ha Resultado Posible Por La Espontánea Y Patriótica Cooperación Del Pueblo De Cuba Consecuencia De Ese Es 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 El Rechazo De Todas Las Ofensivas Militares De La Dictadura El Avance Victorioso De Las Tropas Rebeldes Y La Ocupación De Nuevos Y Extensos Territorios Al Tiempo Que Una Administración Revolucionaria Pulcra Y Justa Suplanta En Las Zonas Liberadas Su Régimen De Pillaje Crimen Y Terror Hay que Tener la Caradura En Este Momento El Ejército Rebelde Está Avanzando Hacia Las Provincias Y Se A Liberar Las Batallas Al propio Tiempo La Administración Del Territorio Libre Cada Vez Más Extenso Ha Hecho Dedicar Grandes Recursos Y Energías Al Establecimiento De Servicios Públicos Indispensables Esta Etapa Decisiva De Lucha Exige Gastos Que Por Su Magnitud Requiere Que La Contribución Inexcusable Si Bien En Proporción Mínima Al Monto De Sus Intereses De Los Factores Económicos Más Importantes De La Nación La Comandancia Del Ejército Rebelde Y La Administración Civil Del Territorio Libre Han Resuelto El Establecimiento De Unas Tazas En Los Distintos Niveles Del Sistema Económico Y En Los Sectores Azucareros Ganaderos Cafeteros Arroceros Etc Siendo La Banca Un Factor Íntimamente Relacionado Con La Producción Del País Esto Es Una Carta Fidel Castro Al Dueño De La Banca Nacional El Señor Siendo La Banca Un Factor Íntimamente Relacionado Con La Producción Del País Con Los Intereses Comprendidos En El Territorio Libre Y Con Razones Sobradas Preocupado Del Desenlace De Esta Lucha Por Haber Entremezclado Grandemente Los Bancos Sus Intereses Con El Estado Cubano Y No Ser Enteramente Ajenos Al Mantenimiento En el Poder De Un Régimen Autocrático Y Criminal Que Ha Resuelto Resultado Desastroso Para El País Se Refiere Al De Batista No Podía Dejar De Ser Tomada En Consideración A Hora De Demandar Sacrificios Fíjate Desde Cuando Él Está Pidiendo Sacrificio A La Gente Aunque Solo Sean Mínimos Parece Que Un Millón De Dólares Que Eso Ya Te Digo En Aquella Época Era Una Barbaridad De Dinero Señores Imagínense Que Solo Sean Mínimos Los Sacrificios Y Casi No Puedan Calificarse De Tales Casi No Se Pueden Calificar De Sacrificio Vaya Vaya Eso Es Menudeo Para Ti Mijo En Consecuencia Se Ha Acordado Establecer A La Banca Cubana Una Contribución De Un Millón De Pesos Que En Aquel Momento Estaba A Uno Con Uno Con El Dólar En El Mercado Mundial Millón De Pesos Que Deberá Ser Abonado En La Proporción A La Cuantía De Intereses De Cada Una De Las Entidades Bancarias Nacionales Radicadas En Cuba Exigiendo Los Planes Inmediatos Una Cantidad Importante De Efectivo Antes Del 30 De Septiembre Se Acordó Igualmente Solicitar Ese Sector Que La Aportación Asignada Sea Antes De Esta Fecha Esta Contribución De Guerra La Establece El Ejército Rebelde Tiene Validez Legal Para Presentar La Voluntad Del Pueblo Levantado En Armas Contra La Opresión Como Eran Válidas Las Disposiciones Y Las Leyes Del Ejército Libertador En La Guerra De Independencia Que Nos Sirven De Precedente Histórico Con Mucho Más Valor Legal Desde El Punto De Vista Jurídico E Histórico Que Las Disposiciones De Un Congreso Espurio Producto Del Fraude Y La Violencia Esta Disposición Es Por Tanto De Cumplimiento Obligatoria La Encomendamos A Usted La Delicada Misión De Comunicar Este Acuerdo A Todos Los Bancos Y Percibir El Importe Del Mismo Que Dando Parte De Los Mismos De Usted Y De Nosotros El Rigor De La Discreción Absoluta Con Que La Intervengan Esto Fidel Castro Señores Al Director De La Banca Nacional De Cuba En 1958 Si Esta Disposición Es Cumplida Con Diligencia Y Patriotismo Dice Fidel Castro Por Los Bancos El Ejército Rebelde Está En Actitud De Solicitar Del Futuro Presidente De La República Magistrado Manuel Urrutia Que Duró Dos Días Que Dicha Cantidad Sea Descontada De Las Cifras Que Normalmente Se Pagan De Impuesto Por Las Entidades Bancarias O Sea Que El Ejército Rebelde Le Manda Una Carta Ultimatum Al Director De La Banca Nacional De Cuba Que Además Tiene Que Mandarle Eso A Bancos En En Fin Ya Tú Sabe Les Contarán De Los Impuestos Recibo Un fraternal Saludo Y Sincero Fidel Castro Ruz Dice Cuando la Compañía Azucarera Francisco Nueva York Rechazó Las Demandas De Pagar 15 Centavos Por Saco Azúcar Los Rebeldes Desmantelaron Las Vías Férreas Y Empujaron Y Fueron A Destruir El Puerto De No Se Que Ay Esta Parte No La Tengo Aquí Ah Si La Tengo Si La Tengo Pero Esa es la Parte Más Importante Dice Cuando la Compañía Azucarera Francisco Sugar Company Con base En Nueva York Rechazó Las Demandas De Pagar 15 Centavos Por Saco De Azúcar Aparte Del Millón De 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 La Banca Los Rebeldes Desmantelaron Las Camiones Cisternas Y Jeeps Robados Por Los Rebeldes Los Grandes Hacendados Azucareros Ganaderos Y Agricultores Que Tenían Sus Propiedades En Territorios Controlados Por Los Rebeldes Estaban Sometidos A Las Extorsiones Tributarias De Lo Guerrieron O sea O Pagamos Impuestos O Te Destruimos Tu Negocio Y Además Lo Más gracioso Es Que Eran Unos Impuestos Que Supuestamente Se Te Iban Poder Y En Cambio Lo Hicieron Fue Expropiarlos De Sus Empresas A Todos Sin Excepción Entonces Ellos Pagaron Obligatorio La Revolución Para Que Tú Veas De Lo Que Uno Se Entera Que Uno Piensa No Es Que La Clase Media Alta Cubana Pagó La Revolución No 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 Es Que Fueron Extorsionados Dice Las Demandes Rebeldes Contra Industrias Y Negocios Sus Capitales En Los Primero Nueve Meses Del Año 1958 Las Compañías Norteamericanas Habían Reportado Pérdidas De Dos Millones Dos Cincuenta Mil Dólares Debido A Los Sabotajes De Los Rebeldes Esto Es Mucho Dinero Díganme Algo Eso Yo Te lo Juro Que Yo Nunca Había Oído Eso Yo Siempre Pensé Que Era La Clase Media Alta Que Había Sido Estúpida En Cuba O Muy Ingenua Y Que Había Dado Su Dinero Espontáneamente Hola René ¿Cómo Estás? Hola Enestico Yamila ¿Qué Piensan Ustedes De Esto Caballero Yo No Sabía Eso Se Estaba Librando Una Guerra Si Se Estaba Librando Una Guerra Claro Que Si Pero Estaban Mafiosas Han Sido Mafiosos Toda La Vida Desde el principio Carmen Dice Si Es Verdad Tenían Unos Bonos Los Cuales Le Daban Valor Y Era El Recibo De Que Pagaron A Mi Tía La Matungua De Espaldas De Fidelito Hace Diez Años Dice María De Los Ángeles Espinosa Le Metió Un Tiro En La Boca Por Celos Él Era Su Marido Ella Murió Y Él Solo Cumplió Un Año Qué Pena Qué Pena Qué Horror Cubano Libre Dice Ya le Queda Poco Al Comunismo En Cuba Y Venezuela Estoy De Acuerdo New Generation Querido Cómo Estás Víctor Vladimir Martín Dice Saludos Liu Viva Un Paco Abajo La Ceniza De Fidel Y Raúl Libertad Para Los Presos Políticos Free Ferrer Muy De Acuerdo Muy De Acuerdo Déjame Ver Qué Más Está Por Acá Y Danette Cómo Estás Besitos No Importa Lo Importante Es Que Estés Dice Artigiani Fidel Tenía Una Verborrea Fluida Y Envolvente Así Mismo Así Mismo Es Claudio Valero Dice Esto Mismo Está Ahora Pasando En El Sur De Chile Quién Está Haciendo Eso Los Estudiantes Eva Redondo Dice Mi Amor A Mi Abuelo Por No Querer Cooperar En Camagüey Le Quitaron Todo Increíble Yo No Me Sabía Estas Historias De Verdad Magaly Rodríguez Pauli Dice La Verdad Que La Sociedad Media De Cuba De La Época Ayudó A Los Mercenarios Por Eso Se Hizo De Su Afamada Revolución Y Muchos Desarmados Desarmados Más De México Toda Una Conspiración Y La Verdad Es Que La Prensa También De La Época Contribuyó Mucho Porque Destruyó Tenemos Que Aprender Nosotros Que Cada Vez Que Sale Un Líder Un Dirigente Opositor Un Activista Pues Decimos Este Es Protagonismo Lo Que Quiere Estamos En Contra Del Protagonismo No Mi Vida Si El Protagonismo Es Precisamente Lo Que Se Necesita Muchos Protagonistas Eso No Es Nada Malo Entonces Tendemos A Destruir A Los Liderazgos Que Nacen A La Gente Y Dice Pancaraba Me voy a meter ahí Porque me van a linchar Y esto es una realidad Y esto pasó En la época De la República Tenemos que cuidarnos Mucho De que vuelva a suceder Otro Punga García Dice 150 millones Tenía Cuando llegó Al poder De dólares Ay Dios Santo Que Descarado Magali De Benito Dice Que horror Desde cuando Están robando Hola Hola Dice Jaxi Álvarez Hola Paloma Canova Dice Mucha suerte Al pueblo Cubano Basta De dictadura Gracias Araíz Dice Algún día Pero hay que Despertar Y unirnos Para acabar Con ellos De una vez Amén Así sea Eva Redondo Dice Todos los días Vamos a ver Más Hasta que no se Caiga La dictadura Ibrahim Espinosa Dice Hola Saludos Y bendiciones Señora Liu Cuba Solo resolverá Su tragedia Con una intervención Militar Conjunta Se agotaron Todas las vías Lógicas Posibles Servilio Romero Mesa Dice Por alguna razón Protegieron al violador El de los Es de los del régimen Saludos desde Madrid Hola Puede ser Puede ser Dice Sergio Hernández En Cuba Hay tremenda violencia Y lo que pasa Es que no le dan No los dan en las noticias Y muchos hechos Quedan impunes Conozco un caso Conozco un caso de un joven De 20 años Que lo mató De una apuñalada Otro joven Que estaba cumpliendo Sanción domiciliaria Por lesiones graves E increíblemente no cumplió Increíblemente no cumplió Ni un día de prisión Solo por apadrinamiento Qué horror Qué horror De verdad Qué terrible Por favor Quiero denunciar la atención De Luis Manuel Otero Alcántara Un artista Joven Liderazgo Está naciendo Un muchacho Que tiene Muchos seguidores Y que vive En el barrio De San Isidro En La Habana Vieja Y que está protestando Con un casco En su cabeza Por las condiciones En las que está La Habana Vieja Los derrumbes Que han habido Por la muerte De las tres niñas Por la negligencia De las autoridades De hecho Por la Indiferencia Que no hacen Absolutamente nada Por Lo que quieren Es que se caiga La Habana Para hacer hoteles Y quedarse Con todas esas propiedades Que no se van A quedar con ellas Entienden Se las vamos a quitar A ver si tú me entiendes Van a pagar Ante la justicia Y no Van a disfrutar Ni de un solo centavo Entienden Va a ser De Nuremberg A La Habana Vamos a perseguir Esos esbirros Hasta el último rincón De la tierra Donde se escondan Y en Cuba No va Olvídense Que no va a pasar Como Rusia No se van a quedar Como una mafia ahí Este muchacho Lo tienen preso Hoy lo cogieron Por no sé Enésima vez Por llevar ese casco Por caminar La Habana Con ese casco Luis Manuel Otero Alcántara Artista Contestatario Muchacho joven Creativo Decente Al que pusieron En el documental También diciendo Que era un delincuente Porque para ellos Ser decente Es ser delincuente Y ser Mafioso Es ser decente Porque al final Los mafiosos son ellos La mafia Está en La Habana Y la vamos a sacar Porque el pueblo Ya está cansado No hay agua No hay comida No hay gasolina No hay dinero Ya lo que les queda Es una sola afeitada A los que están Con esa idea De que van a joder A cada opositor Antes de irse Les aconsejo Que se recojan Y se enfermen Y se desaparezcan Porque van a pagar Por todos Los crímenes Que cometan Y por los que Hayan ya cometido Así que Ahórrense O traten de tener ¿Cómo se llama eso? Cuando es agravante Y es La otra ¿Cómo es? Una es agravante Y la otra Bueno Ayúdense Ayúdense Y no cometan más Atrocidades Contra Suerten a Luis Manuel Otero Alcántara Mi gente bella Me tengo que ir Quiero Antes de irme Por supuesto Recomendarles Que llamen A My Cosmetic Seller Y la clínica Número 1 De toda la nación Ahora es 14 de febrero Viene Les aconsejo Que Pasen por allá Que llamen Por teléfono Los que están Fuera de la Florida O fuera del país Pueden Llamar al número Al 305 264 9636 Y cántalo Para que se te pegue Mi amor Con Susana Con Susana Otro 14 de febrero Esperando por el flechazo De Cupido No inviertas energía En causas perdidas El amor Te lo da Un cuerpazo nuevo Y que mejor Que My Cosmetic Seller Si hablamos de figuras Perfectas El flechazo Te lo da la maquinita Llama ahora 305 264 9636 Y cántalo Para que se te pegue 305 264 9636 My Cosmetic Seller Y mi amor Lo mejor De lo mejor Oye Me cae un Trolcillo comunista Que me está preguntando Jordan Flores Dice Que me está preguntando Que cuánto me pagan Ay mi amor Millones La CIA me paga Millones Yo tengo Es que es una Tuviste la mansión Que se va a comprar A toda la Nada que ver Con la mansión Que tengo yo Mi vida Que me viene A visitar El President Mr. President Trump Y todo Muerte de la envidia Entiende No Pregúntate tú Cuántos millones Tiene Fidel Castro No Raúl Castro Todas las parásitos De la familia Castro Cuántos se gastan Para mantener Todas sus mansiones Cuánto le costó El yate De millones Al cangrejo El yate De Antonio Castro Las langostas De Mariela La casa La mansión Que tiene Mariela A mí no me estés preguntando Porque yo No soy un estado No soy un gobierno No soy un partido ¿Entiendes? Y el día En que lo sea Pues mis finanzas Estarán Puestas Ahí Para que todo el mundo Las vea ¿Entiendes? Pero mientras tanto Millones de dólares Es lo que cobro Mi cielo My Cosmetic Es que me paga Millones Por eso tienes que ir Y llamarlos Y todo eso Tú sabes otro Que me paga millones Vaya Para que tú veas Que a mí Cualquiera No me puede Venir a preguntar Esas cosas Mira Cubagreategame.com Estos Me pagan también Millones de dólares Tengo un Ferrari Que me han regalado ellos Que tengo que decirles Que estoy muy feliz Muy agradecida Porque estos niños Cada vez que tú te compras Un pullover Guardan un dólar Para mi Ferrari Y para el Ferrari De Otahola Y el Ferrari De Robertico Porque esta gente Apoyan a los programas Que como el mío Como el de Robertico Pues estamos haciendo Para que la gente Reciba la verdad Para que muera Una ciberclaria Como Jordan Cada vez que ustedes Comparten o ven Este programa Vayan a Cubagreategame.com A comprarse sus cositas Ahora para el 14 de febrero Porque además Pueden usar El código de descuento LIU2020 Para que les salga Más barato A mejor precio Exclusivo De Despierta Cuba Cómete esa Jordan Toma Ay Jordan Creo que te vas a quedar Ya para todos Los comerciales Futuros Dice Yaya Jordan Criticando Tampoco se hace nada Aporta algo Antes de hablar algo Dice René Ramos Compra un Tesla LIU Ay si René Me voy a comprar un Tesla Mi vida Voy Cubagreategame.com Esa es tu página Caballero Vayan ahí A ver si me compran un Tesla Me voy Besitos Hoy que día es caballero Hoy es Hoy es Thursday Hoy es Thursday Jueves Nos vemos mañana A las 2 y pico Y a las 3 y media En YouTube Besitos Los amo Libertad Libertad Jordan Muerte de la envidia Viejo Bye Despierta cua Despierta cua ya Suscríbete Despierta cua Despierta cua ya Oye chico Despierta Mira que ya amaneció Y mira a todos Comparte Oye mi hermano Infórmate con Liuz Infórmate Ya llegó Liuz Santi Esteban La que te mira a los ojos Y te dice la verdad Ya llegó Liuz Santi Esteban La que hay de gente Al oprimido Y saca lo escondido Lo prohibido Ya llegó Liuz Santi Esteban La polémica La energética Enemiga De la censura Ya llegó Liuz Santi Esteban La luchadora Trabajadora Que no te cuenta cuentos La que denuncia Las injusticias Intentos